¿Cómo se llama la cirugía para adelgazar la cara? Muchos pacientes acuden a la consulta con el deseo de mejorar su perfil facial o adelgazar la cara. Para realizar este procedimiento tenemos dos opciones. La primera sería una liposucción. Con la liposucción vamos a mejorar sobre todo el ángulo mandibular y la zona del cuello. Si queremos adelgazar lo que es propiamente la cara y marcar más los pómulos, tenemos lo que se llama la bisectomía, en la cual vamos a retirar las bolas de bisect y vamos a conseguir que la cara parezca más estrecha.